Hola, muy buenas a todos de nuevo. Estamos aquí otra vez con Rometos Total War. Sí, como podéis ver, empezando una nueva campaña. Otra vez con los galos, sí, correcto. Y bueno, a ver si no repito los errores del pasado. Así que vamos a empezar. Vale, vamos a empezar construyendo. Caballerizas aquí. Aquí al límite. Y vamos a arreglutar durante dos turnos consecutivos. Y estos dos, vamos a mandar para aquí. Este y este. Y vosotros, para aquí. Vale, ¿qué más? Tecnología. Vamos a desarrollar económicamente. Aunque cierto es que decidiría los... ¿Cómo se llaman? Adalides. Vale, bueno, pues empezaré aquí y luego me iré a la economía. Vale, ¿qué más? Diplomacia. A ver. Con estos nos llevamos bien. Vale. Con estos nos llevamos bien. Vamos a intentar... Tenemos necesidad de hablar, estoy seguro. Pero también necesitamos buena comida. Perfecto. Perfecto. Estos nada. Estos nos odian. Estos... Son neutrales. Rechazo cultural. O sea, menos cinco. Mal. Un poco amistosos. Ni neutrales. Si esto les hago un pacto de una agresión. Es defensiva, ¿no? Alianza, no... Ah, ya tengo un pacto de una agresión. A ver, estos... ¿Con quién se llevan mal? ¿Con nadie? No, como yo, que con estos bien, con estos mal. Estos se llevan bien con estos. Anda. O sea, que cuando entre en guerra con estos... Que ya estoy... Va aquí arriba. Vale. Vale, con estos y con estos me llevo bien ahora. Saludos, amigo. Me he llamado por buena ayuda. Nos honras. Es suficiente para dos ejércitos que nos esperan cuando habíamos hablado. Romper el pacto de una agresión, ¿no? ¿Pero acuerdo o no? Una alianza defensiva con... Vale. Pues de momento... No agresión. Eso a mí ya me parece bien. Vale, dejemos un saludo. ¿Gano dinero? Sí, bastante. Venga, va. Voy a intentar una rápida conquista. De... De... Vibrate. Y si la consigo... Listos. Lo que sí que voy a hacer es... Las batallas automáticas, creo. No sé que sea muy importante. Y... Fuera. Porque... Eh... No quiero hablar que se alargue tanto como se ha alargado las otras. Vale. Vale. A ver... Ganar... El próximo turno. 1.400. Bien. Una de caballería. Esta... Y esta no me vendría mal. Vale. ¡Ready for battle! Comence estos tres que voy... Yo creo que con esto... Pfff... Yo creo que voy sobrado. El segundo turno gana este, 124 Vale Vale A ver, ¿qué tal se nos da ahora? Yo te había dicho que iba a tener un ejército pequeño, bueno, mantenible Pasa de ganar 1000 a ganar 200 Que 200 no puede ser Puede ser muy poco Vale Bueno, 500 A ver, yo quiero esto De momento si queráis aseguro Vale De momento nada, todo bien Vamos Vale Escalera Galería Vamos a hacer otra escalera, otra galería Dos escaleras Mantenemos así Y tú ya llegarás Vale, este ya lo tenemos Nos venimos aquí Y finalizamos Y ahora ganamos de 500 en 500 Oye, poco a poco Voy a tener un encaste brutal Pero oye, poco a poco Porque, bueno, ya sabemos lo del encaste Venga, que pasamos más tiempo Viendo pasar los turnos Que haciendo otras cosas Pues sí con la construcción que hacemos También ganamos más pasta Más dinerito De caster Ya, me lo esperaba Víctones y los eduos Víctones y los eduos ¿Esos quiénes son? Víctones son estos Contra los eduos Bien Vale, me parece bien ¿Llegas hasta aquí? Madre mía Para la tribu Aranis ¡Llegas hasta aquí! ¡Llegas hasta aquí! ¿Y estos de aquí qué? ¿Qué tropas tienen? No sé Bueno ¿Qué puedo construir? Ya, ya sé que puedo construir 554 Bueno, subió un poco ¿Y la comida? ¿Dos de alimento? Tenía que tener cuatro, ¿no? No, no pasa nada Finalizo turno La voy a conseguir Por la sede La ciudad A no ser que me ataquen ellos No pienso atacar Venga, 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 venga Van pasando los turnos Tengo que mirar otro Otro gameplay De dos youtubers Y ver si realmente Les tarda tanto Los turnos Porque Esto es Esto es bárbaro Chistaco Bueno, pues sí Voy a llamar los pictones Para que me defiendan Se ha hundido Perfecto No sé por qué me he dejado En la guerra Pero bueno, al menos es uno Y esto tendría que acabarlo Pero a la de ya No, esto No, esto Este asedio Un turno más Y sí, se acaba Pero Ya puedo empezar A reclutar aquí tropas No, general No me hace falta ¿Qué es esto? Vale, igual Caballería Bien Esto Esto Y esto Bueno Tan lejos Este turno Me atacarán Supongo Y estos de aquí Si me atacan Pues Este es mío Tu Acá No me acordaba 555 ¿Eh? Bien, bien Bien Bueno, ahí yo este ejército Si se lo traigo para acá Que es lo único que me queda Al menos me ha declarado la guerra Uno Que sea uno está bien Ya no he dicho Que iba a hacer la automática 85, 87, 87 87 ¡Vale! ¡Vale! No, de moler no No, de moler no No, de moler ¿Es eso todo? Sí, eso es todo No, 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 no. No, 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 no. Vale, ¿y tú qué me das? Esta opción se utiliza para gestionar alianzas militares. Esa es mi alianza militar. Sí. Esta es mi alianza contra los eduos y los volcas. Los volcas, sí. Los eduos... ¿Qué región es esta de los eduos? Ah, que era alguno vivo. ¿Será eso? ¿Y si me uno la guerra contra estos? Ya te digo, o sea, una expansión así me hubiese ido genial, pero es que me van a atacar por aquí. Bueno. My belly crumbles for swine. Bueno, pues, oye. ¿Qué quieres que te diga? A ver, me preocupa. Defensor de... De Mossos. Bueno. Edward. Y Edward. La represión representa la aplicación de tu autoridad con el uso de tropas de guarnición y es una herramienta de control de la población muy útil. ¿Qué pasa si yo no puedo hacer nada? Y además tengo aquí, por aquí a estos. Y a los peligrosos que son estos. ¡Ahí dan, Kitsden! Epona, watch over this traveler. ¿Y aquí cómo voy a entrar? No, ahí no voy a entrar. ¡Vale a esto, hombre! Yo vivo para servir a la gente de Gaul. Bueno, sí que estoy haciendo bien en reclutar aquí... ...a gentecilla. ¡Honor a los dios y a tus ancestros! ¡Vamos, luchas por nosotros, chicos! Ya tendré dos. Con este tres. ¡Honor a los dios! De momento paso a expandir porque... ...no me va a llegar. Facción encontrada... ...facción encontrada... ...facción encontrada... ...facción encontrada... ...población conforme. Aquí también. Vale, enemosos. Y antes de que me ataquen... ...eduos... ...dónde están los eduos... ...ah, los eduos no son estos que estoy siguiendo yo... ...sí. A ver... ...de la diplomacia que tengo por aquí. Oye, un pacto de inagresión. Un sacrificio es necesario... ...en el altar de nuestra buena voluntad. No, ya. Esto es todo como pide. Esto es todo como pide. ¿Rechaza? Pues nada, siguiente. Hola. Muy bien. ¿Romperá acuerdo comercial? ¿No? No. Vale. Lo digo por... ...vale, que estos no... ...vale, pero estos... ...sí... ...a ver, estos... ...y con esto ya tengo un pacto de inagresión. Vale. Vale, vale, vale. Pues... ...finalito turno. Ese está bien construido. Y esto está bien construido, la verdad. Y yo aquí con esto. Genial. ¡Uy! Tiene una habilidad... ...sin asignos. ¡Ready for battle! Vale, a ver... ...crisis. No tiene crisis. 3, 3, 6. A ver... ...lo voy a hacer comandante, de momento. Y tú... ...y tú... ...y tú... ...y tú... ...este es el que me va bien, pero... ...pero... ...pero vaya, así me va bien. Vale. Y estos seguirán sin estar contentos, ¿no? Menos 12. Vaya tela. Orden público creciendo. Tengo pánico al ataque que me van a hacer. ...no, poco a poco. Bueno, poco a poco. ¿Ahora me atacas? No Agresiva, ok Hasta luego Ah, yo le quedan tropas vivas No puede ser Bueno, 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 de momento creo que me estoy mejor La diplomacia es súper importante Y creo que voy a hacer un turno más y lo voy a dejar Tecciones militares, bien Bien Llévame, está allí Incrementemos rango Elborista Más autoridad le vamos a poner Pues vaya Vale, esto puedo hacerlo Pierdo dos de alimento Gano orden público Crecimiento Y basta Importantísimo Basta Ahora me cuesta un ojo de la cara Valdra la pena Vamos a suponer Que si vale la pena A ver, tú Ataca aquí No puede ser No puede ser No puede ser Todavía queda Madre mía Bueno, a ver, es nuestro Las tradiciones Serán Serán Patines formidables Y nuestro general Rompe escudos y jefe guerrero Además de comandante Almirante no Guerrero Guerrero Estratega Ahí estamos A ver, vosotros ¿Qué? Vale, de menos doce a seis O sea Sube doce, sube dieciocho Bien Bien, 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 bien Bueno Pues nada, de momento lo dejamos aquí Ya vemos como esto va mejorando Y a ver cuando nos libremos de esto Porque Si es que No les puede llegar nada Mira, aquí les cae en 26 Aquí les cae en 17 Bueno chicos, espero que os haya gustado este capítulo Este recomienzo Gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego